Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Les saluda Rita. Espero que este video sea de su agrado. Si es así, por favor, danos un dadito arriba, suscríbete al canal y dile a familiares y amigos de este contenido y vamos a ver qué tenemos preparados para ti. El otro llamado que el Espíritu de Dios nos hace como iglesia es hacia el compromiso. Una iglesia que realmente está comprometida con el Evangelio de Jesucristo es consciente de la necesidad de las personas, es consciente de las carencias, no solo espirituales, no solo materiales, sino también emocionales, económicas, laborales, sociales y familiares. Jesús se comprometió con las personas sin ningún tipo de, sin dejar como un acuerdo para que le dieran algo también. Y lo hizo integralmente. Sanó a los enfermos, limpió a los nebrosos, liberó a los demonianos, reivió muertos, consoló a los desconsolados, perdonó a aquellos que tenían, ¿verdad?, pecados, limpió de comer a los hambrientos. Un compromiso sin acción, y escuche bien esto, un compromiso sin acción es indiferencia, y una fe sin compromiso sin acción es simplemente religión. Cuando tenemos compromiso, reconocemos que Dios es primero, primero que todo en nuestra vida, primero. Pero tenemos un gran problema, y es que queremos que Dios nos hable, pero el último lugar que ocupamos es la presencia. Tenemos otro problema, que es que queremos que Él nos hable cuando Él quiera, cuando nosotros queramos, perdón, y no cuando Él quiera. Cuando Él tiene miles de maneras para hablarnos y de comunicar lo que Él quiere comunicarnos, existe otro gran problema, no escuchamos lo que Él dice. No escuchamos lo que Él dice, no queremos detenernos. Queremos seguir con nuestra vida, es mandado por ahí para abajo, como dicen en Puerto Rico, y no detenernos. Por lo Él te está diciendo, te indicando, ¡detente! Hoy un momento, y escucha lo que yo te voy a decir. En ocasiones no hubo el primer lugar, pero luego lo bajamos de categoría. ¡Vas a hacer el número dos, el número tres, el número cuatro, el paraíso para abajo! Le entregamos parte del asiento de nuestras emociones por un tiempo, cuando Él desea ocupar todo. ¡Todo! 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 ¡Aleluya! Y lo bajamos de él. Le permitimos que entre, luego lo sacamos, y le decimos, aquí no, así no, de esta forma no, yo quiero así, de esta manera, y ahora, o mañana, ¡ay Dios! Y nos cansamos fácilmente de amarle, nos cansamos fácilmente, nos cansamos fácilmente de apasionarnos por su presencia, y decimos que estamos apasionados, pero la apasiona, ¿todo? 10 minutos, 15 minutos, una hora, dos horas. ¿Ven? ¡Chicos! ¡Está buscando que ser el centro de tu vida! ¡Centro de la familia! ¡Centro de nuestras relaciones! ¡Centro de nuestro entorno! ¡Parta de la atmósfera de nuestro hogar! ¡Y qué hacemos! Le damos una patada y lo sacamos. ¡Por eso tenía el rostro desfigurado! ¡Aleluya! En tiempos reconocemos su existencia, el motivo de su misericordia, el motivo principal del perdón, la acción de amar por encima de todo, o el motivo de luchar por nuestro orgio familiar, pero cuando todo se complica, arrancamos y no nos ve nadie. ¡Ay, Dios! Y no nos damos cuenta cuán esencial es su presencia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mire! ¡El tiempo se está acabando! ¡Se está acabando! ¡Esto es serio! ¡Es más serio de lo que usted se le imagina! Y cuando lo ponemos en el primer lugar, no tenemos temores. No, ninguno. Ningún temor al futuro, al presente, a la falta de recursos, a lo que necesitamos, a nuestro entorno, a nuestro sustento, al pan diario, porque Él es nuestro defensor, nuestro proveedor, y todas estas cosas que lo conocemos. Llena nuestros vacíos emocionales, llena cada espacio de nuestro ser, y llena un espacio vacío que tu pareja, esto es un tipo, que tu pareja no puede llenar. Porque tu pareja no puede llenarlo todo. Se vuelve el hecho confidente. Mire, cuando vamos a la luz de la Escritura, y vamos a Juan, y yo voy rápido volando para terminar. ¡Ay, Dios! Juan que hablaba tanto del amor y de Jesús. El amor de Dios. Dice, este es el amor a Dios. Lo mismo de Dios. El amor a Dios. Recordemos sus mandamientos impuncitos suspensivos más adelante, dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué te pesa? ¿Por qué te pesa? Dios. Un llamado a la urgencia. Porque el Espíritu de Dios quiere hacerte entender que no eres lo mejor. ¿Y tú vas a decir qué? ¿Es verdad? No se crea, como dice en Puerto Rico, que usted es la última Coca-Cola en el desierto. ¡Aleluya! Yo no tengo por qué creerme en la gran cosa. El Espíritu de Dios llegó para decirte que hoy no te creas la mejor ni el mejor. ¿Por qué tú cargas con debilidades no trabajadas? Papá y mamá. Hijo, hija. ¿Por qué has querido seguir fallando en esa área porque has querido? Y el Espíritu de Dios te dice hoy, estás cometiendo errores. Ubícate. Si te fuiste muy a la izquierda o muy a la derecha endereza el camino. Pero lo enderezas tú. Es lo que el Espíritu de Dios está trayendo. Lo enderezas tú porque quien está mira, eres tú. Quien torciste tus senderos viste tú. No fui yo. El Espíritu de Dios ha querido hacerte entender que te has salido de la voluntad perfecta de Él. Regrésame. Que estás luchando con tus propias fuerzas. Que no son con las tuyas. Son con las de Él. El Espíritu de Dios te vino a decir hoy que así no es de esa manera. Es a su forma. Que es cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Ha venido a decirte que te has comportado como un malcriado o malcriada. Si alguien no te lo había dicho, de este que andá, mire, la más chiquita te lo vino a decir. Que estés mutita. Te has comportado como un malcriado o malcriada. Que le quitaste su lugar. Hace cinco años en el ministerio porque parece que están hechos de papel. ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo que el Espíritu está haciendo es un llamado para todos en general, obviamente, para la visita que está aquí también. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan a la vida ¿a qué? A los que conforman a su propósito son llamados. 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 Sí, llamados. Mire, Dios no escoge cualquier género. Cuando Dios te escogió y te señaló con su dedo es porque sabe que tú tienes la capacidad. De que no estás completo ahora. Entiendo. Que yo todavía no estoy completa. Yo estoy caminando en la perfección hasta que llegue ¿verdad? A mi destino. Hay que encontrar la perfección. Pero mientras tanto Dios demanda. Dios demanda. El Espíritu de Dios demanda. Y no solamente entrega y pasión. Sí, porque de nada vale que te entregues si no seas apasionado por lo que Dios te entregó. Dios demanda preparación hasta la verdad. preparación. El que tenga la visión de ¿verdad? Y el llamamiento al ministerio pastoral sabe que tiene que ubicarse en ese aspecto. Y no solamente prepararse en lo básico de la escritura sino que ponerse en manos de quienes ya están educando a otros para el ministerio pastoral. me explico más todavía. Si usted no ha estudiado en un colegio bíblico hágalo. Invierta en lo que Dios ha puesto en su mano. Aquellos que también están en el área de la enseñanza bíblica igualmente prepárese, edúquese, aspire, sueñe, hágalo. Porque la generación que estamos viviendo el tiempo que vivimos demanda preparación. No solamente escritural sino ir más allá porque hay herramientas para lidiar con cosas más complicadas. Con las que nadie quiere lidiar. Con temáticas que nadie quiere lidiar. ¿Quién está aquí enseñando? ¿Quién es maestro, maestra? ¿Estudios bíblicos? Estudios bíblicos. ¿Solamente usted? El Espíritu de Dios demanda y sube la vara porque esto no se queda aquí. No se queda aquí. Y cuando, cuando, miren, es que Dios no hace las cosas por casualidad. Antes de ser traspasados a un lugar mayor, a un espacio donde ustedes tienen que ya ir con una estructura. Y es lo que el Espíritu de Dios trae. por eso le cae a perder. Porque Él te va a dar lo que Él desea que disfrutes. No te preocupes por las puertas que cierren. Te abrirá otras. Te pondrá en línea de fuego. Escuchen bien, escuchen bien. Te pondrá en línea de fuego. te va a exponer al enemigo. O sea, que te va a empujar hacia el enemigo. Pero te liberará. Te va a pasar por el fuego, pero luego brillarás. Brillarás como una gran pieza. Te llevará al desierto una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Para unirte. Una y otra vez. Pero te sacará de allí como una nueva mujer. como un nuevo hombre. Amén. Aleluya. Santo. Y por último, no hay iluminación sin comunión y experiencia de Dios. Tiene que haber integración en eso. Así que olvídense del asunto de fuego, 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 fuego. Nos gusta el fuego. Integración en eso. Si no hay comunión, lo repito, no hay iluminación sin comunión y experiencia con Dios. Tienen que ir de la mano. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento, gracias Espíritu Santo, porque, ¿verdad? Y el romano nos dice, no te conformes a los deseos de este mundo, a los deseos de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios agradable y que es perfecta. entonces, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el dolor? ¿Es bueno prosperar en lo material? ¿Y el Espíritu te trae y te dice, sí? Estás prosperando en lo material, pero prosperas en tu alma y tu espíritu? ¿Es bueno que te tomes un tiempo para descansar y tomes tus vacaciones y relajarte, irte a la playa y contemplar la hermosura que creó el Señor, pero también te dice, tomate un tiempo para que descanses tu espíritu y tu alma en el lugar correcto. Es buena la comodidad, te dice el Espíritu y decir, es buena la comodidad, pero te dice, delante de confort. Sal del lugar que siempre has conocido y has estudiado y ve que las profundidades en mi presencia y conoce más y te dice más el Espíritu de Dios es bueno que te hagas cargo de tus responsabilidades familiares, pero de vez en cuando suéltalos en manos de quien realmente puedes unernos. Ponte de pie. De lo que te conoces, conllevas reconocer errores conllevas sacrificios personales, conllevas sacrificar relaciones porque Él no está de acuerdo y punto. Conlleva correr la niña extra por otros y por ti y por los tuyos. Conllevas retomar el camino porque te has perdido en algún momento. Conllevas real compromiso. y hay una nota aclaratoria. Al final de todo seguirás siendo la misma persona porque has rendido todo. Pero cuando das el primer paso a preparar el camino y aceptas ese llamado de urgencia todo corre de manera distinta de ahí en adelante. Yo necesito ver aquí al frente en este altar la gente que dice que han sido marcadas por un propósito. Llamado ministerial, pastoral, profeta, maestro. yo los necesito aquí al frente. Líderes Líderes en general diágonos mire la iglesia de los hechos registra que aún para servir a las mesas había gente que estaba llena de qué? Del Espíritu Santo investidas del Espíritu Santo estaban preparados porque conocían la Escritura, conocían las profecías, conocían lo que iba a suceder de ahí en adelante. No andaban perdidos en el espacio. Pero yo no sé qué es lo que está pasando que la iglesia de 2020 ahora, ¿verdad? Porque estamos en el 2020. Como que a veces están enfocadas en otras cosas que yo no sé qué es. ¿Verdad? Nada más que pintura y pantalla nada más. Praise God. En un video dije una vez que tenemos ministros de pantalla porque son los ministros que no quieren visitar a radio. Son los servidores que no quieren saber de los espermos. Son los servidores que no quieren saber de ningún endemoniado. Los llamo para que vayan a visitar a alguien y nunca están disponibles. Es más, yo creo que ni cogen el teléfono. Esos son los ministros de hoy. Y según unas encuestas que siguieron, ¿verdad? No quiero entrar en el mismo ahora, así a profundidad. Era un gran por... Gracias. 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 Gracias.